Bueno, en primer lugar, como ya me ha dicho José, agradecerles casi novedadías que nos acojan en este lugar tan maravilloso. Esta tarde, a Pepe, por haberme invitado a estar con dos grandes poetas, los más altos, Fernando de Soler y Héctor de Marconés Sánchez, y a todos vosotros, evidentemente, por estar por el viaje, a Ligaray, a Juan José, a Jener, a todos los que hay por aquí, a Cens y Parán, por las maravillosas canciones que nos han dedicado. Uno, cuando va a crear un libro, cuando va a darle el ISBN, el bautizo especial, tiene ciertas dudas. Muchas veces dice, ¿y por qué no? Y hay otras veces que se preguntan, igual tendría que haber puesto una coma y haber dicho, ¿y por qué coma? No. No. Siempre tiene esa duda, ¿no? Porque todo esto al final es crear, lo que intenta uno es crear ese espacio público donde puede haber una comunicación entre el escritor y el lector, una forma de aprendizaje del lector, del escritor y del escritor hacia el lector. La medida en que consiga que haya algo que le toque por dentro al lector, yo por mi parte, con saetas de Almería, en este caso, si hay un corfrade que le gusta una saeta determinada, si hay un saetero, un flamenco que quiere cantarle a un paso determinado, más y más indeterminado, y encuentra esa saeta aquí, para mí, en ese momento se habrá conseguido eso que se pretende, ¿no? Entonces, habrá sido un buen pacto, en parte habrá sido un buen pacto. Saeta de Almería es un libro que, aunque parezca de pelo gruyo, comienza por las portadas, ¿no? Se ve a Antonio García Rodríguez, el niño de las cuevas, mi hermano, que para mí ha sido y es uno de los máximos exponentes de la Saeta de Almería desde hace ya bastantes años, uno de los programadores. Y después, hay una persona que está en un balcón, mirando de una forma despreocupada, pero atenta, que soy yo. Yo soy una persona que no tiene relación con el mundo cofrade, con el mundo flamenco, porque me ha tocado por familia, pero sí soy muy curioso, ¿no? Y, bueno, mi hermano, cuando conoció que me escribía, empezaba a leer las primeras letras de flamenco y yo, pues, con muchísimo gusto, se la fui haciendo eso, un poco la cortada del libro. Como veis, no aparece ninguna imagen de una Virgen, de Cristo. Es después de entrar en el libro, además de las solapas, bueno, que habla un poco de mí, los agradecimientos al Instituto por haberse hecho cargo de esta elección. Una dedicatoria que va a mis padres, que los dos murieron en 2009, además, fue por esta fecha, hace un dos años, por un mes de diferencia. Mi padre, además, era un aficionado al flamenco, creo, que se le ha reconocido todo por lo que él ha hecho, lo que él ha aportado al mundo del flamenco en Almería, a nivel de letra y a nivel de cante, y por eso va dedicado a él, sobre todo, en especial, a mi padre. Y el índice, pues, viene a ser una guía de la Semana Santa, es decir, que si a alguien no le gustan las quintillas y las cuartetas que puede haber dentro, no le gustan las saetas, se puede quedar con las dos páginas que tiene el índice, porque realmente es una guía de la Semana Santa. Incluso tenemos el prólogo, el prólogo que hizo Antonio Semillano, que puede servir, bueno, un poco de rebón, de esto. Entonces, con dos páginas, a ese lector le serviría. Se pretende que eso no sea así, y que se pueda abrir por cualquier página, se pueda abrir el libro y se pueda ver esa imagen, porque en el libro lo que se ha pretendido es hacer una saeta descriptiva, ahí también relativa, pero sobre todo descriptiva, donde se pueda ver los pasos más carismáticos de cada imagen por cada sitio, donde le tiran unos pétalos, donde se guarda silencio, donde intento reflejar lo que es la Semana Santa de Almería a través de estas letras. Yo, me hubiera gustado que hubiera estado aquí mi hermano, como ha dicho antes, como había estado comentando, ya le estoy hablando con Antonio y Pepe, pero ahora ha resultado imposible, porque la verdad es que tengo una familia que tiene muchísimas obligaciones. Sem sí ha tenido que salir corriendo, pero es que ellos esta mañana estaban, yo no sé qué sitio, esta tarde tenían paródicos de natación de personas con discapacidad, tenían una... No lo puedo decir con ese entonces. Ah, van al mismo acto, ¿no? Y después por la noche tenían otra cosa, y otros saeteros de ahí de la piña, pues ha resultado al final imposible. Me imagino que también la distancia habrá influido en eso. Yo lo que sí voy a hacer, no voy a leer nada más que una saeta, después, si os parece, os leeré algo de mi obra, del Podemos Más Tardo, del libro que va a salir ahora, Pequeño Ternudo, y de otras publicaciones que tengo que igual algún día tienen ISBN. Pero, de momento, lo que voy a hacer es leeros la saeta del Cristo del Perdón. El Cristo del Perdón, para los que no lo sepáis, es una imagen a la que no se le canta la saeta. Esa parte fue la génesis de este libro, porque a mi hermano le encargaron en un acto privado que se iba a organizar, pues, creo que fue en 2012. Antes de la Semana Santa le iban a cantar una saeta al Cristo del Perdón, porque no le pueden cantar por la calle. Bueno, sí se le puede cantar, pero el Cristo va a salir, lo van a mirar mal al saetero, y no se va a parar, le reciba esas flechas, esas saetas. Entonces, bueno, que le hiciera una saeta para ese acto, y son estas que os voy a leer. Van a ser la única, porque creo que esto, realmente, para lo que está hecho, es para cantarlo. Perdón para tus verdugos, pides en la cruz al Padre, a punto de ser silencio, en la quietud de la tarde. Con un farol en la mano y un nudo en el corazón, de San Ialfonso Salvo, para alumbrar tu perdón. Suenan tambores de muerte, este martes, a trabache, que se viste de tiniebla cuando pasas por las calles. A tu paso calencioso llora pétalos el cielo, como llora mi saeta, la música del silencio. Santo Cristo del perdón, mi garganta está descalza, en silencio yo te pido, por la saeta del alma. Santo Cristo del perdón, quisiera ser el camino en tu lenta procesión, y ser la cruz y el espino para sentir tu pasión. Esta fue la saeta con la que se inició el libro. Yo, si os parece, si tengo tiempo, os leo otra... Gracias. Gracias.